¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Penamun? ¿Maestro cantero corrupto? ¿Qué? ¿Ahí? ¡Jesús! ¡No! ¿Qué cojones la leche es que mete? ¿Qué? ¿What the fuck? Esto se empezará con estilo, ¿eh? Pero no, yo a este lo he encontrado y ya lo mato A la mierda ¡Voy! ¡Déjame! ¡Corre! ¡Uh! ¡Déjame! 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 ¡Uy! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me cabe más! ¡Este bicho mete lo que no está escrito, ¿eh? ¡Uy! ¡Ese fue el cabrón! ¡Esa hacha mete, eh! ¡Uy! ¡Dámela! ¡Cabrón! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡El trocantero! ¡Uy! ¡Eso mierda es este! ¡Sí, sí, sí! Y no sé por qué me reviento Eh... ¡Ahí! ¡Hala! ¡Ajá! ¡Bazo rojo! ¡Muerte ya! ¡Escoria! ¡Yes! Maza de mando de que Namun Y me he criado de orito, bien Arma pesada Más 38 de aguante Más 40 de daño El antiguo supervisor El antiguo supervisor Las canteras reales Huyó cobardemente Dejando tras de sí El símbolo de su autoridad Oye, muy Eh... ¿No es muy simple Para el ruidazo que hace? ¡Ah! ¡Qué cosa más rara! Y velocidad 90 Para eso uso el... El hacha esta Bueno Oye He matado a un jefe Fuera de la zona En la que estaba Vamos a... Guardar el progreso Y a ver ¿A dónde... ¿A dónde voy? Vale Aquí por ejemplo ¿Cospeo la tengo? 3.000 ¡Uy! Vamos a comprar algo Eh... Compro Pesadas No tiene nada nuevo ¿Verdad? Bueno, la lanza esta No me interesa ¿Y la madura ligera? No tengo ninguna Hombre Se la vendí yo ¿Qué cojones? Esta la que yo llevo Mochila Tengo las dos Anillo Y objeto La gema Voy a ahorrar Para la gema Sí Vamos a ahorrar Ahí Le he de esquivar No vale Au Joder Scorpio muerto Por favor Me van a matar Los Puntos estos No Pero que mierda Puto escorpión Uh Bien Ah, que hay un cofre ahí Manda huevos Tío Ajá También Uy Uy Bien A ver ¿Qué hay aquí? ¿Calentadores de bailarín? Eh 500 Ah, vale Hostia Poquísimo peso Hombre ¿De nivel cero? ¿Qué haces tú aquí? Los bailarines en el templo de Amon Nos llevan Son famosos por su belleza No por su pericia en combate Pero que mierda Lo que me he encontrado aquí Eh, por aquí ¡Uah! Ah Cojones Vale ¿Dónde estoy? No sé Pero hay un Cantelo de estos Adiós Uy Ah, es verdad Quería probar Hostia De verdad De verdad De verdad Deja de cubrirte Ah, mierda Ala No No me he dado cuenta De algo antes Ahí va Fuera Vale Ya, ya No sé a dónde voy Otro cofre Ah, no Ahí va Escudo Piedra golem Uh, eso suena bien Escudo grande 20 Más Ligereza 28 Hombre, es de nivel 2 La piedra es dura Pero quebradiza Así que debería ser inservible Pero, ¿has peleado con un gol? Lógica bastante Y lo he dicho ¿Dónde mierda estoy yo? ¿Me he perdido? ¿Cómo? ¿Dónde? Subo Tres pisos ¿Esta persona? Ah, vale Creo que es donde estoy Hace gestos Imitando gente Llevando algo pesado Gestos sobre su cabeza ¿Algo muy alto? Hace gestos De grandes pasos Golpea con dureza El aire con sus puños Ojos totalmente Totalmente abiertos De completo terror Aquí la gente Está traumatizada Uy, vale Muere No muere Ojo punta Otra rodela de mierda Ah, vale Oh Y me curo Ay, que viene un gol en de los gordos Eh... Que iba a cambiarme Tengo este anillo Vale La mochila Estoy pensando que igual Esta me va a gustar más Es que esta mola mucho Sí, claro Tío Vale Este va a lo bruto Yo también Ya estamos, tío Muérete Joder Eso de que me peguen Mientras estoy esquivando O no, eh Hostia No mejor irías ¡Hola! ¡Hala! Otro palanca Bien Más caminos abiertos ¿A dónde voy ahora? No lo tengo ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¿El otro cubriéndose, tío? Oye, que te cargas el ambiente Por poco Y se cubre la muy Adiós Bien Queda el gordo Vale ¡Uh! ¡Muérete! ¡Uuay! Vale ¿Esto? Sí, claro Aquí he estado ya Vale Entonces ¿Cuánto oro llevo? Cuatro mil Hostia, no me da ¿He cruzado por aquí? Sí He cruzado por aquí Vale Pues Voy a Voy a darle al Al hombre este Con los Con los dientes raídos ¿No? El corazón de golem Que encontré anteriormente A ver si es eso lo que quiere Quiero suponer que es eso ¿Qué otra cosa puede querer? Y estoy aquí ¿No? Pero ¿Me falta un camino aquí? ¿O es esto? Ah, debe ser esto ¡Uy, uy! ¡Uy! Vale Entonces Claro Ahora estoy en la pasarela Esta, ¿no? Entonces voy Esta, desde la izquierda Aquí está la puerta Por la que he entrado antes Si voy a la derecha ¿Qué encuentro? La puerta que me lleva Arriba del todo ¡Ostras, hola! ¡Uah! ¡Oye! ¡No! ¿Cómo no me ha dado? ¡No! Lo que le termina En este juego Que te pegan o no Fuera ¿Algo más? No ¡Ostras, tío! ¡Ay! ¡Uh! Sí, claro ¡Uah! ¡Fuera! Estoy casi nivel 14 Hay otro camino aquí Ah, vale Este es Sí El hombre ve tu núcleo De golem brillante Y recobra su salud Durante un momento Ten esta Canje Anillo de Tawosre Es esta mierda Fue famoso por infligir Un gran daño Con su espada Matando normalmente De un único golpe ¿Perdón? El hombre sujeta El núcleo de golem En sus brazos Y continúa Con su macabro crujido ¿What? Vale He cumplido la misión Pero ¿Ya está? ¿Para un anillo? ¿No? A ver Estoy Hombre Quiero Hombre ¿Y si voy por el jefe ahora? ¿Esto dónde me lleva? A ver Abajo ¡Hostia! Hola ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! Y se cubre ¡Ah! Pero Dejáis Me dejáis irme ¡Déjame irme! ¡Puto golem! Ah bueno Que tengo magia ¿Verdad? ¡Oh! Tío Esto de que los goles Tienen un punto débil Es una sucia mentira Es una sucia mentira Le he ido golpeado En todas partes del cuerpo ¿Dónde más me queda por darle? En la cabeza Pero no le llego Porque es jodidamente grande Esta cosa ¡Ah! Tengo miedo de... Ah bien Menos mal ¡Ay! Vale Pues tengo un golem Que destrozar ¿No? Un golem gigante Me voy a cagar En todos los muertos ¡Ah! ¡Nyata! ¡Uy! ¡Muere! ¡No muere! ¡Zorra! ¡Ay! Bueno había una cantimplora ¡Joder! ¡Otra vez tío! ¡Pero! ¡Toma! ¡Jódete! ¡Ve a curarme! ¡Hola! ¡Espera! Voy a intentar una cosa Esto ¡Oh! Aquí también creo Aunque No sé O que es un pelín lenta ¿Y el anillo ¿Qué? ¿No será con plan Asesino? Es decir Que funcione solo Con armas ligeras O O algo Por el estilo ¿Qué hay aquí? ¿What? ¿Esto qué? Ah Aquí estaba Sí La La mochila cobra Esa rara Me cago No está mal No está mal La maza rara esta Pero El hecho de que sea tan lenta Igual si me pongo el anillo verde ese ¡Oh! ¡Adiós! Vale No me gusta esta maza ¿Vale? Prefiero la mía Que aunque pegue un poco menos A ver Voy a cruzar Voy a limpiar La zona de aquí abajo Y luego Relleno la cantimplora Y Y me doy de hostias ¡Hostia! ¡Pedri! ¡Bua! ¡Goles dobles! ¡Bum! ¡No! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Wow! Me puede matar de una hostia Este mastodonte ¡Ajá! Digo ¿Me atacas o qué coño haces? En tu vida Pero no ¡Bah! Eh ¿Qué iba a decir yo? ¿El anillo este no? ¿Qué ¿Qué hará exactamente? Porque Igual es un porcentaje Muy Bajo De One-hittear A un bicho ¿No? Un daño con su espada Matando normalmente De un único golpe Igual es que Si uso una espada Tengo posibilidad De matar de un golpe No sé Pero Lo que es seguro Es que necesito Esto Bueno Voy casi a full de vida Contra un Golem Que seguramente Me triplique El tamaño Pero da igual Allá voy Me la juego Mazo Cueva de los cristales Muy bien Ah Bien Vale Mejor Una estatua aquí Pues Podría cortar aquí Pero no quiero No me apetece ¿Eh? ¿Qué hace un problema? 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 Fuera Eh, ok Un golem aquí en medio O otro, pero este es normal ¿Qué haces rompiendo todo? Vamos Vamos Ala Y me queda A ver Ok, fuego Se viene Se viene Oh, no sabes lo que has hecho Hostia, hay tanto Golem de batalla, agominación fuera de control ¿Cómo coño voy a tomar yo esta mierda? Ay, señor Pero que este es más grande que el otro Vale Como de esquivo ¿Qué, qué? Esto What? ¿Cómo cojones? ¿Cómo tumbo esta Puta locura? Mira, voy a pasar de tu culo muy, muy vastamente ¿Vale? Venga, hasta luego Filipollas Vamos Pero, 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 pero Vamos a ver ¿Cómo coño? Vale, mi memoria A ver Atraviesalo Ah, vale No puedo atravesarlo Vale Eso ya Este bicho me destraza ¿Cómo cojones mato esto? Déjame en paz Anda Inútil Ah Pero dejadme irme, cojones Que no quiero nada con vosotros ¿A dónde va el otro? Adiós Wow Adiós a uno Y te has condenado Vale Voy a hacer otro intento A ver si De algún Toma De algún milagro Consigo al menos Durar dos segundos ¿Qué coño? Hostia, vale Avalancha No Uy Y no le quito nada Evidentemente Ah, hostia Joder ¿Cómo coño mato esto? Que no me Que no le quito nada Y que me Me destrozaron dos golpes Ay A ver Me voy a quedar aquí En el próximo capítulo A ver si puedo Al menos Durar Tiempo suficiente Como para aprender Es un movimiento Yo que sí Ojalá os haya gustado El vídeo Se haya servido de algo Y nos vemos En el próximo Chao Puntos goles ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.